La tecnología y la economía se vuelven una combinación completamente fascinante y compleja. La velocidad de conexión de internet que pueda llegar a tener un país puede ser determinante a la hora de ganar o perder miles de millones de dólares. Wall Street ha sido protagonista fundamental de historias, mitos y películas. Todos pensamos en sus edificios como grandes aglomeraciones de personas que corren desde sus computadoras a un grupo de grandes pantallas mientras hablan por teléfono. Y es que la tecnología juega un papel fundamental en un mundo en donde la velocidad es lo que cuenta. Conexiones de altísima velocidad hacen que la información llegue antes y las decisiones puedan tomarse muy rápido. Tan rápido que si no se está físicamente en Wall Street muchos negocios se pierden. Ocurre que dentro del mundo de los mercados bursátiles existen las denominadas transacciones de alta velocidad en donde una acción se pone en venta a bajo precio pero solo durante una fracción de segundos y otro sistema la adquiere automáticamente. Con mejor conexión y mejores computadoras consiguen comprarla antes que nadie. Cuando la información va viajando desde una punta a la otra de los Estados Unidos el 30% de las acciones llegan a la costa oeste cuando ya fueron canceladas. Es por esto que los brokers que compran y venden acciones de forma masiva renuevan continuamente sus servidores invirtiendo mucho dinero en hacer más dinero. Lo que estamos viendo es una muestra muy concreta ya que son las acciones de General Electric y las ventas y compras que se generan entre las distintas bolsas. Aquellas que tengan los mejores servidores y estén más cerca serán las primeras en conseguir buen precio. Pero lo más llamativo e interesante de este video es que los números del centro indican el tiempo. Los dígitos que avanzan son milisegundos, es decir que todas estas transacciones ocurrieron en la octava parte de un segundo. ¡Suscríbete al canal!